Los manglares La corriente marisima y la brisa trae los huevos a quemar y aqui es un poco como probadora como proteccion se reproduce mas rapido se pone un poco mas grandecito y sale mas afuera pero no tenemos tantas peces no se puede prestar le gusta mi familia le gusta le gusta ahora se le puede pegar las raices ahora se le puede pegar las raices pero se viene ahí una foto un poquito o tres que es roca aqui la gaviota la sabe como el pelica y en esa gaviota hay yo gaviota la gaviota la gaviota mis amigas desgraciado pero esta gaviota tiene un niño aqui en estallola se da un pequeño baño aqui pero no lo vamos a hacer porque lo estamos en el